Hola mis amores, yo me nací súper adolorida de los brazos, nosotros les decimos embarada, entonces por eso decidí que hoy vamos a hacer mis estiramientos favoritos, nada más estaré contestando llamadas los próximos días porque hoy nos vamos a enfocar a esto y a lo mejor más tarde contesto un par pero ahorita no puedo contestar, así es que al piso y estos estiramientos son maravillosos, venga empezamos con el número uno, síganme los buenos. Si tienen blocks, esto te ayuda muchísimo a marcarte, a definir los músculos. Respiren. Lo más arqueados que puedan. Muevan la cabeza de un lado para otro. El internet está muy malo. Y ahora hagan este pie para atrás. ¿Cómo van? ¿Todo bien? No mis amores, ahorita no estamos contestando, las llamadas van a ser para otro día, ahorita estamos en los estiramientos, porque ayer contestamos varias y nadie estaba haciendo ejercicio. Entonces hay que seguir con esto, entonces hay que seguir con esto, venga. Los hombros atrás, estos estiramientos son buenísimos, estiras toda la pierna, el cuello. Respira. Y respira. Yo me ayudo de blocks, pero ustedes lo pueden hacer sin blocks, así con las manos aquí atrás si prefieren. Lo que más aguanten mejor Se recomienda esta postura Tres minutos por cada pierna Así es que si lo están haciendo conmigo Llevamos por ahí de Cinco minutos ya No sé, es que hemos estado platicando Abres toda la pierna, estiras toda la pierna Esto es buenísimo, buenísimo Para después del ejercicio que hicimos ayer Esto es lo más recomendable Estos son mis estiramientos favoritos Y yo trato de hacerlos Por lo menos una vez a la semana Y hoy como amanecí con mucho dolor En mi cuerpo por la rutina que hicimos ayer Y se ve fácil Pero no está tan fácil Porque sí necesita mucha concentración De quedarnos en esta posición Empujen, empujen hacia abajo Entre más empujen, más Estiramos nuestras piernas Nuestra cadera, todo Yo ya estoy sudando Luego para adelante Como ese rato lo hicimos Y estiren su pierna derecha atrás Ahora vamos con la izquierda Igual, hacia adelante Y el torso hacia atrás La pierna hacia adelante El torso hacia atrás Y esta pierna bien estirada Bien estirada Esto hacia atrás así Y esto estirado Estiras todo con esto Es buenísimo, buenísimo El estiramiento es muy, muy importante Muy, muy importante Y hacia adelante Y hacia adelante la pierna Empujen, empujen la pierna Hacia adelante Respiren También no se les olvide Respira Y hacer la espalda Hacia atrás La cabeza también Descansas mucho El cuello hacia atrás Hacia atrás ¿Cómo van mis amores? Espero que bien Los hombros también hacia atrás Empujen, empujen Si lo están haciendo Me imagino que están sintiendo Como yo Que se siente delicioso Ese estiramiento Y los que hicieron ayer Conmigo la rutina Seguramente también Lo están disfrutando muchísimo Agirar la cabeza En círculo Al otro lado Al otro lado Ahora ponemos Nuestros brazos Nuestras manos Abajo Si te cuesta mucho trabajo Puedes estar así Si te cuesta mucho trabajo Mantenerte aquí Porque sí es difícil Puedes estar aquí abajo Si quieres ir un poquito más Le haces así Hacia atrás Abres todo Les juro que estoy sudando muchísimo Ahora la pierna izquierda La estiramos Y ahora Child's pose Se estira todo el brazo Todo el hombro Todo, todo, todo Ahora Vamos a poner Nuestra pierna derecha Adelante Doblada Y la pierna izquierda Estirada Atrás Y seguimos Arqueando la espalda Nos podemos ayudar De los blocks O sin los blocks Con esto también Abres toda la cadera La cadera Pues que todo el tiempo Está cargando Nuestro torso Nuestra cabeza Que muchas veces Permanecemos sentados Acostados Esto es buenísimo Para abrirte De verdad que Si quieres tener una vida Que te veas más joven Que no tengas que estar yendo Al quiroprático Todo el tiempo Hacer estiramientos Sirve muchísimo Muchísimo Esta pierna La tratas de hacer Para adelante Lo más posible Ahora vamos Para abajo Yo estoy Acompañándome De un tecito Delicioso Para desintoxicar Mi cuerpo Eso te ayuda A desintoxicar Porque al estirarte Tanto Para los que están entrando La pierna derecha Se estira Doblada Hacemos que circule Nuestra sangre Y que se vaya La grasa también Entonces ya que Estamos aquí Para ir más 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 profundo Nos agachamos Y nos vamos Hacia la izquierda Hacia el lado contrario Donde tenemos Doblada la pierna O si es demasiado pesado Para ti Enfrente Puedes seguir aquí Y al agachar la cabeza También le das Un respiro A tu cuello Que todo el tiempo Está cargando Con presión Así Ánimo 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 Para arriba Vamos otra vez Estirando Nuestro torso Y seguimos Con la pierna Doblada Hacia enfrente Y la de atrás La izquierda Estirada Ahora Doblamos Nuestra pierna Izquierda Y la tomamos Con este brazo Y volteamos Hacia la pierna Entre más La doblemos Más nos va a funcionar A la izquierda Se siente rico ¿Verdad? Estiramos La ponemos Para atrás Con mucho cuidado Ahora hacemos Arqueamientos Y vamos Con nuestra Pierna Izquierda Doblada Y la derecha Estirada El mismo procedimiento Estamos aquí tantito Arqueados O arqueadas Hay muchas celebridades Que tienen Cuerpaso Como Madonna Que si hace Mucho ejercicio Nada más Que ella dice Que El 60% De su ejercicio Es Estiramiento Porque si Porque si Hacemos Nada más Puro Espesas O si Haces Solo Pilates O Haces Incluso Yoga Si necesitas Combinar Con esto Con estiramientos Porque es cuando Tu cuerpo Se oxigena Cuando dejas Pasar La sangre Por todos lados Cuando Ayudas a que la grasa Se despegue También del cuerpo Yo lo acompaño Les digo con mi té Que este té te ayuda A desprender la grasa Si lo quieren ver Está en lazo Ya lo puse Por ahí En mis posts De lazo Y este té es buenísimo De verdad que Estoy sudando bastante Y aparte si Te ayuda a drenar Todo lo Lo que se te pega Al músculo La grasa Cuando combinamos Queso con carne Las grasas Yo que soy veracruzana Como todo Bien grasido Entonces Eso ayuda Entonces Tenemos la pierna Izquierda Doblada adelante La pierna derecha Bien estirada atrás Y nos vamos Hacia la derecha Que es como Tu tienes un estiramiento Más profundo Y dobla tu cabeza Para descansar Tu cuello Si es demasiado Para ti Recuerda Puedes regresar Hacia la izquierda Y estar en medio Cierra tus ojos Y respiras profundo Y si ya te cansaste Te levantas Arqueas la espalda Y también Este es un muy buen Estiramiento Vamos Vamos otra vez Hacia la derecha Que es como Vamos más Deep Deep Regresamos En medio Y arqueamos Doblamos nuestra pierna derecha Como hace un ratito Y la agarramos Con la mano derecha Y volteamos A ver Respira Y hacer el pie Lo más Hacia enfrente posible Regresamos Regresamos nuestro pie Hacia adelante Alzamos los brazos Nos entrelazamos Nos estiramos así Con la cabeza Para atrás Es muy bueno Para los hombros Para las personitas Que como yo Sufren de los hombros Hacer las manos Hacia atrás Te ayuda a quitar Bajamos 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 Dejamos nuestras manos Así dobladas Y este es Y este es otro estiramiento Y ahora bajamos Y ahora bajamos los hombros Ahora la cabeza Para arriba En lugar de bajar los hombros Lo subimos Y cabeza hacia arriba Es diferente Con los hombros Así Que con los hombros Así O así Cuando estás triste Así Es un estiramiento Así Es otro Y ahora las manitas Las estiramos Y así es Un estiramiento Y ya van a ver el otro Así es el otro Igual Así Y así Son muy diferentes Así Y así Y bajas la cabeza Todo bien Por allá Por sus casitas Espero que sí Este momento Es para ti Estira Igual A mí se me hace delicioso Esto Y ojalá Te estés dando La oportunidad De hacerlo Porque acuérdense Que el amor Empieza por unos mismos Por uno mismo Y esto es Quederte Estirarte A pesar de todas las adversidades Tenemos que estar Tenemos que estar fuertes Tenemos que seguir fortaleciendo Nuestro cuerpo Esto nos ayuda A fortalecernos Y a calmar la mente Que es muy muy importante Bajamos Bajamos Con mucho cuidado Con mucho amor Hacia ti mismo Las manitas Atrás Y volvemos A subir Bien Está bien Child's pose Child's pose Nos sentamos Y doblamos Y vamos Mano Hacia este lado Y luego Manos arriba Manos arriba Giramos La mano Los brazos Y ahora Vamos Con nuestras manitas Hacia el lado De la pierna Regresamos Otra vez Giramos Nuestros brazos Tres veces Ahora vamos Abajo Arriba Arriba Otra vez Giramos Ahora Del otro lado Y ahora Estiramos Y giramos Hacia el otro lado Volvemos Estirar Y volvemos A tocar Nuestro piecito Izquierdo Ahora Ahora vamos Con la otra Pierna Doblamos La pierna Y estiramos La otra Pierna Ahora Hacia la derecha Estiramos Los brazos Y giramos Para atrás Tres veces Crecemos Muy altos Y vamos Acer Crecemos Muy altos Y vamos Hacia el lado Izquierdo Crecemos Muy alto Y giramos Los brazos Tres veces Otra vez Hacia la izquierda Regresamos En medio Regresamos Y vamos Hacia el otro lado ¿Era para acá? Para acá Los dos pies Los estiramos Los movemos Y ahora Los cruzamos Giramos Nuestra cabeza Para un lado Y ahora Para otro Vas a dejar Este pie Aquí contigo Y el otro Lo vas a Estirar Te vas a deslizar Hacia el pie Estirar Con tu brazo Tu cabeza Hacia arriba Trata de crecer Más Y con esa altura Deslízate Y luego este brazo Si puedes poner tu codo Lo más abajo que puedas Si no te puedes ayudar Este sirve para estirar Todo esto Donde se nos queda En la lonja La grasa Pegada Esto ayuda Para que circule Se vaya También el brazo Todo esto Y ahora Para el frente Todo bien Alto Y el frente Altos El estiramiento es muy importante, a veces más que el propio ejercicio, estamos todos adquirimos posturas con los pies abiertos, con la columna chueca, con el cuello así, entonces estirarnos es muy importante. Vamos con la pierna izquierda, doblada, y lo mismo que hicimos del otro lado, hacia la derecha, tocando tu piecito, y respira, abre, abre la cadera, esto es energía, aquí hay energía, entonces abrimos. Te puedes ayudar de algo, para poner tu bracito, y tu cabeza hacia arriba. Giramos el brazo. Dos, tres, y ahora vamos a crecer, y hacia enfrente, puedes ir con un blog o cine. Dos, tres, y ahora vamos a crecer. Crecemos, y hacia el otro lado, hacia la izquierda. Yo voy con un. Crecemos, y enfrente. Enfrente. Crecemos, y desdoblamos. Y desdoblamos las. ¿Cómo van, mis amores? Los hombros. Atrás. Atrás. Y ahora las manos. Las manos. Manos arriba, girando a la derecha. La cabeza. La cabeza, hacia atrás. Tampoco no se siente delicioso. Manos arriba. A la izquierda, cabeza hacia atrás. Tiramos. 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 Y hacia adelante. Crecemos, y hacia adelante. Regresamos. Regresamos. Y, ¿por qué no? Vamos a hacer. Vamos a hacer una alba. Fijas, aquí, en esta posición. Para fortalecer el brazo. Ahora, ponemos los dos pies, pegando planta con planta. Cerca de todo. Cerca de todo. Abrir. Trata de que no queden las piernas hacia arriba. Bájalas. Más que puedas. para que el estiramiento sea real bájalas, bájalas entre más practiquemos más vamos a poderlo hacer no te preocupes ni te sientas frustrado o frustrada de a poquito a poquito pero si esto te ayuda a abrir todo y la energía fluye de otra forma cabeza en círculos y ahora vamos con nuestro torso hacia adelante si tienes un block puedes estirar tus brazos hacia aquí espero que todo bien regresamos despacio alzamos los brazos y en círculos los círculos son muy importantes porque trenas todo esto aquí tenemos los ganglios el cáncer de seno muchas veces es porque está aquí todo acumulado hay que drenar hay que drenar todo el tiempo hacia acá hay que drenar el brazo esto evita enfermedades también hay que movernos hay que mover hay que circular los brazos al otro lado al otro lado estiramos ahora las piernas y las movimos con palma abrimos un poco las piernas y el pie en punta y ahora crecemos y vamos agarramos nuestros pies y bajamos la cabeza subimos y bajamos ahora agarra la plata de tus pies esta frente esta así de los dos pies y ponlos en punta y así sientes como todo esto se puede descontactuar y así recuerden respirar ¡Suscríbete! Despacio para arriba, los brazos arriba, palmas juntas, y plaza. Cerramos las piernas, crecemos y adelante. Pon tus manitas aquí en los salones y lo empunta. Esto te ayuda muchísimo a estirar el brazo. Lo más adentro que puedes la mano, mejor. Muevan un pie, el otro. Despacio subimos. Las manos arriba, abajo, arriba, abajo. Dobla tus piernas, pon tus manos atrás, así. Y estira. Estira tus piernas y los brazos. Dobla tu, estómago. Ahora vamos a cruzar nuestras piernas. Y ya me está dando hambre con la ejercicio. Recuerda de no subirlas, de bajarlas, manténlas abajo. Abajo, abajo, abajo. Tu derechita o derechito. Y tus manos. Abiertas, cerradas, abiertas, cerradas. Abiertas, cerradas. Pues ya estamos acabando esto. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. A ver, vamos a conectar con un par de personas. A ver si están haciendo los... Si les gusta o no. Yo me baso en las encuestas. Y las encuestas sí querían estiramientos. Así es que lo siento por los que no querían. Me rechazaron la llamada. A ver, vamos a ver si tenemos alguien más por aquí. No. No, no, no. Tampoco. O no sé si será mi internet. Que la verdad sí está bastante malo. Hoy no sudamos como ayer. Sudamos un poco. No como ayer. Nada más que esto te hace bien. Si tú hiciste conmigo el ejercicio ayer, sabrás que hoy amaneciste con dolor de cuerpo, como yo. Entonces, les juro que no me deja agregar a nadie. Entonces, esto te va a hacer muy, muy, muy bien a tu cuerpo. Y de hecho, les digo, si lo hacemos esto seguido, nos ayuda muchísimo. El estiramiento te ayuda a cortar la grasa, te ayuda a que no te den enfermedades, te ayuda a que tus ganglios también se depuren. Y si lo acompañas con un tecito, mucho mejor entrenar. Este té lo pueden ver en mi cuenta de lazo. Si no me han seguido por ahí, síganme, bájenla y les tengo propuesto que el que me siga por ahí, yo lo sigo por Instagram en mi último post, este último. Pónganme su cuenta de Instagram y yo voy a seguirlos. Así lo hemos hecho, así lo hicimos el lunes con algunos de ustedes, algunos de ustedes. No me deja ir a conversar con nadie, no sé qué está pasando. Yo creo que es el internet. Pero pues bueno, hicimos un ratote de ejercicio. A ver, por aquí les pregunto. Yo creo que esto está trabado. Sí me están viendo. ¿No? Sí. 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 No se ve bien. Ay, te están temblando las piernas. Bueno, es normal, es normal. Te encantó el live. Muchas gracias. La cosa es hacerlo, pues ahora sí que a su ritmo. Es recomendable hacerlo más de una vez a la semana o por lo menos una vez a la semana. Aquí voy a dejar este live por si quieren apuntar los movimientos. Hola. Ay, pues ya se me fue. Es que el internet no está, no está, me rechaza a todo el mundo. A ver, a ver qué dicen. Adri, a my phone. Ah, thank you. Mónica, Ana Leticia. Ay, muchas gracias. Nada más me hice dos colitas así todo rápido. Ayer estuve grabando una, hola Memo, hiciste los tiramientos, unas cosas, unos videítos y me peiné. Entonces, próximamente también les voy a mostrar unos videos de cómo hacer los risitos con la tenaza y con la plancha. Tengo dos videos diferentes. Saludos, Raimundo. Maike, muchas gracias. Patricia, saludos desde Argentina. Saludos, Ángel. Los que están entrando apenas, acabamos de terminar los estiramientos. Nos aventamos casi una hora. Empezamos esto 12.05 con mi puntualidad. Ya son 12.55, así es que muy bien. Me siento muy orgullosa de todos los que sí se aplicaron e hicieron los estiramientos conmigo. Y también los que se aplicaron ayer hicieron la rutina que yo amanecí súper, súper adolorida del cuerpo. Y sale decline todos los que les mando el request. Hola, Rir, Rir de Perú. Pregunta, Adri, ¿se pueden hacer los estiramientos un poco más tarde? Sí, a la hora que sea. Ahí va a ser el video. Tú lo puedes hacer cualquier hora del día. Es buenísimo hasta de noche. Como no es un ejercicio de alto impacto, a mí hacer ejercicio de alto impacto en la noche me quita el sueño. Pero este no es. Entonces, lo puedes hacer a cualquier momento. Y pueden hacer 20 minutos y no aventarse toda la clase, ahora sí, de 50. Lo que ustedes puedan, y de a poquito, sean con ustedes mismos. No se preocupen si al principio les cuesta trabajo porque se ven muy fáciles los estiramientos, pero no son. O sea, la verdad sí tiene su, sobre todo su ciencia de práctica. Entre más practiques, mejor. Entonces, esto es practicarlo. Cuestión de ponerlo en marcha. Y bueno, yo les estaré preguntando. Estoy tratando de conectar por el imán y ahí estás. Hola. Les digo, se me fue. El internet está muy malo. Se me hace que porque todo el mundo lo está usando. Vas a hacer ejercicio. Ya hice, Mau. Ya acabamos. Una rutina de 50 minutos de estiramiento. Santa Cruz. Hola. No me está dejando agregar a nadie, fíjese. Adriana, harás para la cintura. Harás. Claro. Vamos a ir haciendo abdominales, todo lo que ustedes gusten. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Y, Mer, ¿dónde estás? Hiciste los estiramientos. Te veo muy vestidito y muy... Sí. Sí. Vengo terminando. Saluda a este muchacho. Nada le digo. Hola. Está despertando. Déjala. La esposa mía. Salúdala. ¿Dónde está su espacio? Dice. Salúdala. Ya le digo. Dice, avisa oye. No me hagas esto sin avisar. Pues sí. ¿Vale? Dice que le avisa antes. Sí. Ya acabamos con los estiramientos. ¿Qué tal por ahí? También ya los acabamos. Ahorita me voy a poner a cocinar. Y miren qué bonito lo que dice mi taza de té. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr luchando. Así es que yo creo que sí podemos lograr que todo esto esté mejor. ¿Tú qué me cuentas? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en Las Vegas. Ah. Y pues no se puede hacer nada en Las Vegas también. Todo está cerrado. Sí, la verdad sí. Todo está cerrado. ¿Tú estás trabajando ahora o estás desde tu casa? Digo, se ve que estás en tu casa. Sí, sí. Sí, estoy en mi casa. ¿Vale? ¿Estás trabajando o ya no? No, yo estoy descansando. Me descansaron en el trabajo. Ah. Descanso obligatorio. Sí, la verdad sí. ¿Y qué piensas de todo esto? ¿Qué mensaje nos das de tu experiencia? Y las experiencias que tengo, pues, nos está dando un aprendizaje que tenemos que, no sé cómo explicarte. Para estar más unidos, yo pienso. Porque eso es lo que nos une para estar todos en la casa. Lo que yo pienso. Totalmente. Aunque a veces no nos soportemos. Hay que echarle ganas a la tolerancia ahorita. Sí. Bueno, un saludo. Igual. Igualmente, que Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Adiós, mi amor. Bría, Brica. Ay, muchas gracias, Angeli. Le echamos ganitas, aunque no somos perfectos. Y ya me diría nada. Sí, me pueden decir como ustedes gusten. Anden. Se preocupen. Montalvo. Buenas tardes desde Round Rock, Texas. Buenas tardes. Pequino. A ver. Vamos con alguien más. Ángela Valdez. ¿Dónde andan? ¿Dónde viven? I'm from Serbia. I'm from Serbia. I live in Serbia, Belgrado. I live in Nice. And do you speak Spanish? I speak English a little, but I understand Spanish. I love Spanish much. I love Spanish much. I'm from my family now. Did you do the stretch? I love Spanish. One second. One second. One second. My children speak much. Spanish or English? I'm from Serbia. My children speak much. I don't hear you. I don't hear you. These, my children speak. I understand you speak. So cute. I understand you. Everything you speak. I watch you and much, much telenovelas. This Serbia, much telenovelas, Espanol. Me, the, oh my God. I know speak this. One telenovela, two telenovela. You, you. One kiss for you. Hola. ¿Cuántos años tienen? Five. And three. Three. Five. And three. Hermosos. Thank you. God bless you. Papa. Papa. You telenovela. You telenovela. Papa. Mirándonos. One telenovela. But I know. No. You. Help me. This telenovela is much. At you. You. Actor. You. Sorry. Sorry. No. I know. I know. You. I know. actriz o en telenovela de Serbia very much this telenovela Muchas gracias Muchas gracias But what is time time this virus, this corona you good? This time good? And you? How are you? I'm fine sit down house, my family sit down house and no go out sit down house and good, for now it's good here as well for now it's good children no go to school sit down house and good every day every day this way speak English a little speak English a little I speak English a little but everything I understand in Spanish and in English in Spanish yes Spanish everything can understand you you mean corazón valiente yes 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 it's very good very good very good no 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 un beso un beso for you igual Dios bless you you said you said bye 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 ya yo hungry vamos a comer un rico salmón así es que mañana seguimos con les voy a preguntar antes si quieren algún ejercicio de cualquiera o si prefieren eh llamadas lo que ustedes gusten y manden ya saben que aquí estoy para ustedes eh ya saben que quien me siga por lazo lo voy a seguir por Instagram eh nada más que me tienen que poner en el último post su cuenta de Instagram porque si no como voy a adivinar sale sale vale bueno los quiero mucho Dios me los bendiga quédense tranquilos si pueden en casa o si tienen que ir a trabajar tomen muchísimas precauciones los quiero mucho mucho mucho